Juego muerto Una sola sala Una sola sala No jodas Quedé en jugar demolición Y ve, yo que encuentro, o sea, que eso es lo que encuentro Con mi acheka, mi amada acheka Y bueno, ya, resto vale Ok Shit, esto va bien lento Shit, esto va bien lento Bueno, me la Me la van a meter Gáficos, bajo, brillo ¿Brillo? Si tengo un gráfico en bajo ¿Por qué veo sombra? Ok Ok Por aquí, por aquí A ver qué encuentro Tengo muy alta la sensibilidad Ok, instale el juego de nuevo Porque Bueno, ya algunos de ustedes saben De que yo tuve problemas con el PC Y bueno Me recorté a la otra vez Ciertos programas Entre estos el Sabotard Si no lo había jugado desde entonces La sensibilidad Conchetumarra Yo le puse una sensibilidad Más o menos A lo que a mí me parecía Pero resulta que no Sigue estando muy alta Porque la verdad no recuerdo Cuál es la sensibilidad que manejaba Si, si, guardar Suéltala Ahora si cambio de arma Ya no puedo cambiar de arma Será la siguiente vez Y siempre es el mismo mapa Hangar Deathmatch Vaya headshot Ahora siento que está muy baja La sensibilidad Si no es una cosa Es la otra ¿A quién le estás disparando? Dude ¿A quién? ¿A quién? Vaya La hitbox Está rara en este pedacito Ah si Ya es ahí Ja Bueno Tengo que calmarme Tengo que calmarme Tengo que calmarme Tengo que calmarme No mames Es que como voy a cambiar De arma Es que por eso es que La checa Dame la checa Usemos la UG Y la pistola Vamos a cambiarme algo ¿Cuáles eran las pistolas buenas aquí? La había olvidado Cierto No tengo miedo En la UG Porque la vendí Sin querer No la vendí La intercambie Por otra Por otra cosa Una locura mía Y mi ignorancia Oh pero buena Casi no lo veo Estuvo cerca Uff 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 Bueno Cambiemos Ya que estamos Vamos con la Tar-21 Si Vamos con la Tar-21 Esta si tiene Mira Si mal no recuerdo Se le cambia Con Con que era Que se le cambia Esto Ah Perro Vamos con ese ¿A quién le disparas? ¿A quién le disparas? No sé por qué Pero me está Me está yendo bien En esta Estoy matando fácil Según Ok Shit No 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 en mi guardia No en mi guardia Hijo de Y siento guardia Porque se XD Recarga Recarga Rápido Recarga Rápido Ok Ni siquiera me mató Porfiros en la cabeza Me mató rápido Para hacerlo Con una secundaria Mira 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 Con la Tar-21 Va Va Y encima Me lo quitan Genial Bueno Para hacer La Tar-21 No rinde Tanto No se es jugando A pistola Pa Ok Acaso No lo viste venir Bueno Ya que estamos Yo también utilizaré La AK-74 Ah Pero se le cambia Todas las armas Esa me gusta Dejemos eso Vamos por este lado A ver Ahora me hacemos Un chingo Y me lo quito Uff Casi no le doy Bien ¿Qué le matará es? ¿Es la supuesta kill o no? Que la kill Tengo mentalidad Call of Duty La AK-98 La verdad que aquí Se usan los nombres reales Ok Era abajo 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 Es un maniajito Que riquito Mi trabajo No Mamis Bueno Vamos a cambiar de arma Vamos con esta Shit Bueno Esta si tiene una mira de hierro Decente Puff Da casi Creí que no me iba a ver Creí que no me iba a ver Estas partidas son muy largas Hay una sola sala Es el mismo modo siempre Nah El mismo modo siempre El mismo mapa Pero siempre la misma sala Pero Pero estas partidas duran demasiado Me miran 150 kills Y quedan todavía 6 minutos y pico Y ¿Cuánto llevo yo aquí? Si mal no recuerdo El tiempo de Es el 3 Cierto Estoy cambiando Ah Es el 3 Bueno Vamos con una SMG Ahora Nah SMG son para putitos La G3 Vamos Suéltame la G3 Tienen 30 balas Vaya sorpresa Tengo 18 balas Vuelta para ti Bueno Ya no Serán para ti entonces Esta parece que recarga rápido Nah Le di Para las piernas Quedo en 48 de vida Puff Ok Nah Me pillan por detrás Vale Me lleva 9-5 Vamos con mi poderosa No Esperate 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 El 1 El 1 Ah Estoy acostumbrado A El cambio de arma Aquí Me desacostumbré Con el Iron Porque tiene un sistema Similar al del OP7 Y al de Warface Pero peor Y al de Warface Pero peor Nah Ok Ok Aquí subió uno Está por aquí ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Ok Tengo 18 Soy el de más bajo Junto con Dark Que curioso que su nombre Que curioso que su nombre sea similar al mío No puedo con él El martillo de combate No puedo con él Nice 2 minutos 2 minutos No Ya sabía que yo venía por ahí ¿Dónde está? No hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Jojo 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 Este juego sale con unas cosas El anuncio de que falta un minuto No me jodas En serio ¿Para qué apuntas? ¿Para qué necesitas apuntar? Si puedes disparar de cadera Nice Bueno me espaljaron con la desert Desert La águila del desierto Y lo que buscaba ser un gameplay En el modo de juego Demolición Termino siendo otro Otro de Tinder match ¿Dónde está? Victory papus Me disculpa Valecita que pidió El video de demolición Asumiendo que esté Suscrita al canal Y que siga viendo Mis videos de sabotage Pero Lo siento Que no hay partidas Cuando entro No hay partidas ¡Suscrita al canal! 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 ¡Suscríbete!